Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva charla de 5 minutos de Proyecto HS. Mi nombre es Gustavo de Rose y en este video voy a hablarte de las medidas de seguridad para el bloqueo de energías. Comencemos. Cuando hablamos de bloqueo de energías tenemos que tener en cuenta 6 pasos principales. El primero es identificar. En un equipo pueden estar involucrados diferentes tipos de energías. Es importante que identifiques cada una de ellas y realices el bloqueo específico de todas, no solo de las eléctricas. Por eso es importante reconocer cuáles son los tipos de energía que tenemos en la empresa. Podemos tener energía eléctrica, energía mecánica, neumática, hidráulica, química, entre otras. El segundo paso es apagar. Asegurate de quitar la energía del equipo. El botón o dispositivo de encendido debe estar siempre en off. El tercer paso es aislar. Solo se puede acceder a la subestación y salas eléctricas el personal debidamente capacitado, habilitado y autorizado. Los proveedores de servicios o contratistas solo deberían poder ingresar a la subestación y salas eléctricas acompañados de personal de la empresa que estén habilitados y autorizados. El cuarto paso es bloqueo y etiquetado. También conocido como el famoso loto. Consiste en la colocación de un dispositivo de bloqueo, que suele ser un candado u otro elemento, en un dispositivo de aislamiento de energía, de manera que garantice que el equipo no pueda ser energizado. Recordá que el candado debe ir acompañado de su tarjeta de identificación con todos los datos completos, identificando justamente por qué se está haciendo ese bloqueo y quién lo hizo. Podés encontrar una capacitación sobre el bloqueo y etiquetado haciendo clic en la tarjeta que te dejo acá arriba, arriba mío, sí, arriba de este dedo va a aparecer un pop. Ahí hay algo, haces clic y podés ver esa capacitación. Sigamos con el quinto paso que es liberar. Disipar energía que haya podido quedar acumulada antes de entrar en contacto con el equipo es muy importante. Siempre es conveniente esperar el tiempo recomendado por el fabricante de cada equipo. Esto es para la energía eléctrica, pero también podemos, por ejemplo, enfriar superficies calientes cuando haya energía térmica o despresurizar, purgar tuberías, mangueras, cuando tengamos energía hidráulica o energía neumática. O también podemos disipar la energía cinética de partes móviles. Y por último, vamos a verificar. Acá nos vamos a asegurar la ausencia de energía en el equipo antes de intervenir en él. Recordá que aplicar estos seis pasos antes de hacer un mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones energizadas maximiza los niveles de seguridad y evita accidentes graves. Llegamos así al final de la charla. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, dejar algún comentario y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video y no te olvides que lo nuestro siempre es la prevención.